Tony Costa ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses tras su separación con Adamari López y ahora también desde que está participando en la Casa de los Famosos. Dentro del reality, el bailarín ha hablado de temas de su vida privada, como todo lo que vivió con la puertorriqueña y su separación hace más de un año. Recordemos que estuvieron juntos por 10 años y como fruto de ello nació su primogénita Alaya, por quien han mantenido una sana relación. Otra de las revelaciones que hizo El Español fue hablar sobre el romance que sostiene con Evelyn Beltrán y sobre el acuerdo que tenían con Adamari sobre cómo conocería a su nueva madrastra. Costa confesó que no siguió las reglas que tenía con la actriz, pero el momento solo se dio y las presentó. De inmediato tuvo que informarle a la conductora de hoy día de lo ocurrido, mira ha ocurrido esto, sé que habíamos quedado en otra cosa pero se ha dado así la situación. Lo siento pero se ha dado así, te lo quería explicar para que estuvieras en la misma página conmigo, por si acaso Alaya te comenta algo pues fue así. Ante esto la novia del bailarín ya habló al respecto y el encuentro entre ellas se dio después de una sesión de fotos que a Evelyn se le ocurrió comprarle un detalle a la pequeña en una juguetería, por lo que decidió regalarle un conejo de peluche y quería hacerlo pasar como que Tony se lo había regalado, pero el experto en baile prefirió decir la verdad. Le puse que era de parte de su papá, pero Tony le dijo que no había sido de parte de él sino de la amiga especial de papi y la nena le dice que ella me quería dar las gracias dijo Evelyn, por lo que como la hija de las estrellas quería agradecer de manera personal, se conocieron cara a cara a través de una videollamada. Ella estaba súper contenta, súper agradecida fue cuando hablamos por videollamada agregó. Asimismo la mexicana aseguró que se conmovió tanto que se le salieron las lágrimas de felicidad, pues no esperaba que la hija de su novio reaccionara así. Yo estaba entre lágrimas porque jamás me imaginé la reacción de la nena, ella me dio las gracias me dijo que era su color favorito, nos ponemos a hablar en inglés me dijo que era su favorito y que muchas gracias indicó. Ante esto Evelyn está muy feliz de que su regalo haya sido la manera en que pudiera tener contacto con la nena y todo haya sido un éxito. Nunca me imaginé que ese conejito iba a ser la puerta para ver a la nena en cámara y que tuviéramos la oportunidad de conocernos. Lo compré con mucho amor y me hace darme cuenta que un niño no se fija en lo material sino cuando alguien le da algo con amor, declaró. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!